La vida y el triste final de Maritza Olivares. Nidia Maritza Olivares nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el año 1956. Es una actriz de cine y televisión mexicana que fue una famosa estrella nacional de cine. Inició su carrera en su ciudad natal, Tamaulipas, y luego se trasladó a Londres, donde continuó con sus estudios de actuación, canto y baile. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, para debutar en algunas de las películas más controversiales de su época, en la década de 1970. Los perturbadores, de 1972, con Enrique Álvarez Félix. Luego se consagró como una de las grandes en Mecánica Nacional, del mismo año, con Sara García y Perro Callejero, de 1980, con Valentín Trujillo. Fue nominada al Premio Ariel como mejor actriz por su interpretación en la película, Los meses y los días. Mecánica Nacional es una película mexicana filmada en mayo de 1971, cuyas localizaciones estuvieron ubicadas cerca de la carretera libre a Cuarnevaca, y dirigida por Luis Alcoriza. Fue estrenada en la Ciudad de México el 28 de diciembre de 1972. Es una película sobre el dueño de un taller mecánico, aficionado a las carreras de auto, Manolo Fabregas, que va a presenciar una de estas acompañado de su familia y amigos. En medio de los excesos, la algarabía y la fiesta fuera de control, su esposa, Lucha Villa, le engaña. Su hija, Alma Muriel, tiene relaciones sexuales con el novio, y su madre, abuela de la familia, Sara García, muere de una congestión estomacal. En 1972, se hizo una secuela en formato de serie para televisión, protagonizada por David Reynoso y Lucha Villa. Tuvo pocos capítulos. Se tituló Telemecánica Nacional. Completaban el reparto Nubia Martí y Jorge Ortiz de Pinedo. El primer capítulo mostraba la llegada de la familia con el cadáver de la abuela. Cómo la habían llevado sentada en el auto. Su cuerpo estaba tieso en esa posición, y no podían enderezarla. Por lo que hicieron toda clase de cosas para poder introducirlo en el ataúd. Ella estaba en la película Perro Callejero. Perro Callejero es una película mexicana producida por Gilberto Gascon, y protagonizada por Valentín Trujillo. La película refleja problemas sociales como las drogas, la prostitución, las influencias del tráfico y los homicidios. Una película sobre drama que visualiza la realidad horrible de la clase más baja en la sociedad mexicana. Perro, Valentín Trujillo. Ha vivido una vida de crimen, puesto que desde su niñez, él era así. Él no tenía un hogar verdadero, y solamente el padre Maromas, Eric del Castillo, tomaría la custodia legal y cuidado sobre él como su propio hijo. Todo comienza cuando probablemente tenía cuatro años en la Ciudad de México. Perro queda solo cuando su padre fue asesinado en la calle. Perro, quien ni siquiera sabe su nombre real o su fecha de nacimiento, no tiene ninguna parte a dónde ir. Así que él se une a un grupo de niños de la calle que toman el cuidado de él. Entonces, un mendigo alcohólico toma el cuidado de Perro, pero éste lo golpea brutalmente una y otra vez. Perro es ayudado por los muchachos de la calle. Pero aquí es cuando la vida de Perro en el crimen comienza. Él comienza a robar hasta que la policía lo captura y es enviado a una prisión juvenil. Ahí, él conoce a su camarada, el flautas, Rogelio González Grau, y comienza una amistad y una alianza comercial. Ella estaba en la película Los meses y los días. Los meses y los días es una película mexicana de 1970, escrita y dirigida por el cineasta Alberto Borjón, la cual significó su primer largometraje. Es una película sobre Cecilia, una inquieta adolescente de clase media de Ciudad de México. Comienza a cuestionarse acerca del rol de la mujer en la sociedad y decide huir del hogar familiar para terminar hospedándose en una casa de huéspedes, cuya casera e inclinas son lesbianas. La joven consigue trabajo como vendedora ambulante de comida y su nueva vida transcurre sin muchos contratiempos, hasta que, al ser testigo involuntario del asesinato de una de sus compañeras, Cecilia termina escapándose de allí y se va a vivir con su amiga Mercedes, quien también decidió irse de su casa, no sin antes robar el dinero y las joyas de sus padres. Mantuvo su actividad en el cine hasta la década de los 90 y luego se dedicó a la televisión. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Maritza Olivares. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!